Ahí va, vamos otra vez, ya por lo menos la intro la tengo Bueno voy, eh No, no importa, prestá la otra toma Si te lastimo es porque tengo miedo De que me duela a mí primero Y si te mato es por las dudas De que me ataques en la noche oscura Si pongo al hambre y pongo en el camino Es para que no toques lo que es mío Si disparo es para recordarte Que yo también puedo matarte Con piedras, cuchillos, granadas Pólvora en toneladas Bombas, mil bombas que exploten Lo que el amor subsanaba Y si te marco todo lo incorrecto Es para ocultar mis propios defectos Si me quiero quedar con todo Será porque mi único tesoro Son piedras, cuchillos, granadas Pólvora en toneladas Bombas, bombas, mil bombas que exploten Lo que el amor subsanaba Y si te empujo en toneladas Y si te empujo por el abismo Es para que vos no hagas lo mismo Y si me callo en lugar de ayudarte Es por temor a que tomes mi parte Si destruyo lo que has querido Es en venganza por lo que he perdido Si me pesa tu buena fortuna Será que yo nunca tuve ninguna Solo piedra, cuchillo, granada Solo piedra, cuchillo, granada Pólvora en toneladas Bombas, mil bombas que exploten Lo que el amor subsanaba Lo que el amor subsanaba Piedra, cuchillo, granada Lo que el amor subsanaba Piedra, cuchillo, granada Lo que el amor subsanaba Lo que el amor subsanaba El cuarto tema es lo que el amor subsanaba Mi tema preferido O sea, quizá el tema también menos comercial De toda mi carrera Pues el que más me gusta Lo quiero mucho Es un tema que lo soñé O sea, soñé Que había alguien tocando una canción Que era una melodía Que se transportaba por distintas tonalidades Y a nivel armónico Es un tema que arranca Por la relativa menor de un acorde Se pasa a la tonalidad mayor Se va a la tonalidad menor de otro acorde Va a la tonalidad mayor Es decir, hace todo un recorrido armónico Que me encanta Y aparte me encanta haberlo soñado Y haber podido hacer ese tema Y era muy ambiciosa Digamos, la idea principal Cuando lo compuse Porque quería hacer un tema Que hable de la humanidad O sea, como todo lo que yo podía decir De lo que sentía De lo que sentía En relación a este tema De que el amor Subsanaría casi todos los problemas Si uno antepone el amor Las guerras Desde las cosas más grandes Hasta las cosas más pequeñas Yo creo que el amor La subsana Así que bueno Ahí está la canción Y espero que También que me haya salido Más una vez Más una vez ¿Qué pasa? Genial